Bueno, entonces estamos haciendo en este momento el desarrollo de lo que son los conceptos básicos de radiación en elementos, en este caso, para radiopropagación, en donde nosotros vamos a usar también antenas. De hecho, pues vamos a partir de ciertas cosas jóvenes, vamos a hablar sobre lo que es de pronto el medio en el cual vamos a usar nosotros la particularidad de tener que disponer frecuencias dependiendo de los ámbitos de aplicación. A ese tipo de cosas nosotros podemos referirnos como lo es el espectro electromagnético. De hecho, básicamente, pues esto va a estar definido en unos rangos para específicamente pensar nosotros cómo usarlos de forma adecuada para los conceptos de propagación. Mirando esa situación, pues obviamente hay unas bandas que tienen que conocer ustedes en este caso. Están las bandas que obviamente pues están aplicables para los radioenlaces que, por ejemplo, podemos montar acá. Y hay algunas cosas que fundamentalmente pues son buenas en ese sentido considerarlas como, por ejemplo, el hecho de que tengamos que usar unas ciertas bandas que están especificadas para el trabajo, por ejemplo, a nivel de radioenlaces. En ese caso podríamos estarnos refiriendo a las bandas de HF, BHF y UHF, por ejemplo. Hay unas bandas importantes, bueno, hay otras de indicadores para esas bandas, ¿cierto? En ese caso, en donde ellas están especificadas por unos indicadores. Esos indicadores también están determinados por el hecho de que se maneja una longitud de onda, ¿no? Entonces, de acuerdo a la longitud de onda, se involucra en ese caso el trabajo fundamental de las mismas antenas. Entonces, nosotros hemos encontrado acá que, de acuerdo a una ecuación de desarrollo, esto nos permite a nosotros especificar en función de la frecuencia y la longitud de onda con respecto a la velocidad de propagación de una onda misma, en ese caso, determinar de qué tamaño es el elemento radiante. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta nosotros es que aquí tenemos que considerar la teoría de campos, ¿sí? Entonces, dentro de ella, pues nosotros no vamos a hacer muchos manejos matemáticos, vamos a tratar de usar esos conceptos, cómo aplicarlos. Y de hecho, pues obviamente nosotros tenemos que considerar que nosotros estamos involucrando cargas que se van a dispersar en el medio, en ese sentido, para que puntualmente, pues obviamente tengamos en cuenta un contrabajo vectorial, porque nosotros estaríamos especificando manejo de trenes de ondas, ¿sí? Que van a estar indicados para ser enviados en ciertas direcciones, en ese caso. ¿Listo? Entonces, digamos que puntualmente, pues la parte inicial de esto la determinó, en ese caso, el hecho de considerar los elementos radiantes. En los elementos radiantes, pues nosotros consideramos la ley de Maxwell. Las leyes de Maxwell, básicamente, pues podríamos decir que es como una familia de cosas que podríamos nosotros considerar para el desarrollo de lo que son las consideraciones y el manejo electromagnético, en ese caso, de la, digamos que de los medios, ¿sí? Digamos que con la implementación del manejo de las señales, en este caso. Ahora, digamos que hay dos ecuaciones que se están hablando acá, que son, por ejemplo, las ecuaciones de Faraday y las de Maxwell Ampere, que son las que dicen que hay una dependencia mutua entre lo que es el concepto del campo eléctrico y el campo magnético, que supuestamente está variando en el tiempo, en ese caso. De manera que, pues allí están supuestamente considerando a través de esto una interrelación. ¿Listo? Pues obviamente nosotros no estamos hablando acá de los conceptos de campos electromagnéticos estáticos que no varían en el tiempo, estamos hablando de las dependencias que van a existir con las ondas que realmente se disponen o se dispersan en el medio ambiente. Entonces, básicamente, eso está haciendo alusión a eso, al hecho de que nosotros tenemos conceptos de densidad de corriente, densidades de cargas eléctricas, en este caso. ¿Listo? Entonces, también podemos especificar algunas cosas como son, por ejemplo, los potenciales auxiliares. De hecho, este tipo de cosas, una vez que uno las conoce teóricamente, las puede aplicar un poquito desde pronto el punto de vista práctico, en ese caso, considerando que hay unas situaciones de aplicabilidad de esto que involucran, les digo a ustedes, ¿sí? Digamos que el conocer a fondo esta teoría de campos, ¿sí? El demostrar, por ejemplo, cómo fluctúa un campo magnético, qué relación existe entre el campo magnético y el campo eléctrico desde ese punto de vista, a través de medios de... o sea, a través de fronteras y a través de, en ese caso, determinando potenciales. Entonces, pues existen muchas otras ecuaciones, en este caso, por ejemplo, hay una cosa que llaman la condición de Lorenz, ¿sí? Digamos que son situaciones con las cuales nosotros vamos a considerar, desde ese punto de vista, un manejo puntual, ¿sí? Para lo que son estas ecuaciones de ondas. Las ecuaciones de ondas, ustedes, en ese caso, pues las podemos barrer, digamos que, considerando que nosotros las vamos a pensar como mecanismos dinámicos que se van a estar, digamos que, propagando, que es la palabra que tenemos que hacer acá, en el espacio y en el tiempo. De hecho, hay algunas cosas que hasta podríamos considerar nosotros cuánticas, ¿sí? Porque, pues, el movimiento de las ondas puede ser mirado desde varios puntos de vista, ¿no? Por ejemplo, allá, por allá, por ciertas épocas, había un señor que llamaba Albert Einstein, que determinaba, pues, que obviamente, pues, una onda que se desplazaba en el tiempo, ¿sí? Una con respecto a la otra, dependiendo de la forma en como ella se estuviera, digamos, desplazando, se mostraban entre ellas dos un concepto relativo, en ese caso. Ahora, de considerar, nosotros tenemos que involucrar también acá, para considerar acá, es el hecho de mirar cómo los campos eléctricos y magnéticos van a estar relacionados específicamente, ¿sí? Con la forma en como un elemento puntual, ¿sí? Maneja sus cargas. Básicamente, todas estas cosas, todas estas cuestiones de los potenciales, todas estas ecuaciones, en este caso, ¿sí? Puntualmente hablando, ¿sí? Nos van a determinar es que, de acuerdo a las características físicas de cada elemento radiante, ellos van a concentrar específicamente sus cargas, ¿sí? En ese caso. Entonces, existen, obviamente, como hemos dicho nosotros, una relación puntual entre lo que es el concepto del campo eléctrico y el campo magnético. De hecho, entre ellos dos existen siempre, en ese caso, una relación. Y se ha determinado siempre que, con la precursión, o sea, con la incursión de un campo eléctrico, inmediatamente se involucra un campo magnético. Ahora, existen otras teorías de aplicabilidad a esto, en ese caso. Entonces, está la teoría del campo lejano, ¿sí? En ese caso, en donde, pues, obviamente, esto se involucra el hecho de que nosotros podemos considerar, de hecho, ciertas cosas como el desplazar ondas desde un punto a otro, digamos lo que desde el punto de vista radiado, ¿sí? Si ya estamos hablando de antenas, puntualmente hablando, que se van a buscarse entre sí a través de un concepto que se llama enlace o radioenlace. Determinando entre ellas, específicamente, por decirlo de otras maneras, ¿sí? Un concepto de, digamos, como de transferencia de energía entre la una y la otra, siendo estos dos tipos de cosas un elemento radiante, en ese caso, ¿no? Entonces, ¿de qué nos va a preocupar ahorita el asunto? A nosotros, nos va a preocupar es el hecho de que podamos entender cómo construir todos estos conceptos, relacionarlos desde ese punto de vista y llevarlos puntualmente como un elemento fundamental, ¿sí? Para que a través de él nosotros podamos hacer el concepto de la transducción. O sea, ¿qué tiene que hacer todo el elemento de estos? Obviamente, pues, lo que vamos a hacer nosotros es con estos campos radiados llevarlos puntualmente a que ellos pasen de un concepto eléctrico a un fenómeno electromagnético. O sea, básicamente lo que queremos hacer nosotros es radiar energía, en ese caso. Entonces, las antenas, básicamente, van a llevar a cabo, o van a relacionar a cabo toda esa teoría, ¿sí? Porque todo eso es un formalismo que tiene que conocerse, en ese caso, para llevar a cabo todo este concepto. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esto? El objetivo de esto es tener unas características básicas con las cuales yo pueda determinar que una antena pueda tener un rendimiento, una ganancia, un concepto de haz, o sea, algo que me determina a mí qué tan buena o qué tan mala es produciendo un campo electromagnético, qué tan idónea es en ese sentido de acuerdo a su posición. Por ejemplo, también el cálculo de la intensidad del campo eléctrico en un punto remoto de una antena que está transmitiendo y el cálculo de la potencia recibida por una antena receptora que está apartada de una antena transmisora. Entonces, en ese caso, podríamos decir nosotros, ¿sí? Que los conceptos de las antenas, básicamente, se van a considerar de acuerdo a estas referencias. Un transmisor usa una antena transmisora que emite ondas electromagnéticas y un receptor usa una antena receptora, si lo miramos desde ese punto de vista y con esta referencia, que recibe ondas electromagnéticas. Entonces, aquí vamos a definir nosotros lo que es una antena. Una antena, básicamente, es una estructura, como se menciona allí, de carácter físico que está usualmente hecha de un material que tiene que ayudar a determinar el transporte de cargas, o sea, un conductor, en ese caso, que de acuerdo a su estructura física va a poder radiar una determinada potencia electromagnética y en un concepto, digamos que, eficiente. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Entonces, en ese caso, es que nosotros cojamos sobre esta incidente antena el hecho de que podamos introducir cargas eléctricas y podamos nosotros hacerlas, convertirlas en ondas radiantes, ondas electromagnéticas que estén variando en el tiempo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un pequeño concepto de una línea de transmisión a la cual hemos conectado, en ese caso, un concepto que se llama dipolo. Entonces, donde allí nosotros, allí estamos aplicando un campo eléctrico que se está replegando, en ese caso, con intensidades de carga sobre ambas partes, en ese caso. Entonces, eso involucra el hecho de que hayan manejos específicos de campos eléctricos y campos magnéticos. Entonces, las ecuaciones de Maxwell nos ayudan a nosotros a determinar y a caracterizar ese fenómeno especificado allí, cierto, en ese caso, y a determinar el principio de la superposición, puntualmente hablando, ¿sí? Allí es aplicado también por el hecho de que allá hay una distribución de corriente, en ese caso, ¿no? ¿Ya? Bueno, de hecho, una antena lo podemos también caracterizar nosotros dentro de un circuito de comunicaciones como un elemento final. De considerar una antena puede estar apta tanto para recibir información o para radiarla. Entonces, una antena, digamos que es básicamente un elemento puntual en un circuito de comunicaciones, en ese caso, que específicamente ella representa un generador de información y también una impedancia, o sea, una resistencia. De considerar, pues, en ese caso, hay una cosa que se denomina entre ellas, ¿sí? La forma en como ella, en ese caso, se conecta a un circuito de comunicaciones y eso se considera como adaptación, ¿cierto? O sea, una antena tiene que estar adaptada a un circuito de comunicaciones como un elemento radiante, de acuerdo a su impedancia para que determine con esto el teorema de la máxima transferencia de la energía. Entonces, por aquí tenemos nosotros una forma en como se está definiendo una radiación de un campo eléctrico y que se vuelve un campo magnético, de campos eléctricos y magnéticos, perdón, en donde están incidentes en una misma antena. Entonces, aquí estamos viendo nosotros básicamente, como pueden apreciar, la forma en como este fenómeno se representa. Entonces, por ejemplo, aquí hay una pequeña reseña histórica con la cual nosotros estamos determinando, pues, quién fue el que comenzó con estas cosas. O sea, se puede decir en ese caso que esto lo comenzó a trabajar inicialmente el señor Maswell, ¿sí? Por ahí en 1854. Pero ya habían habido albores de trabajo sobre esto en el cuento manejado por lo que fue la telegrafía, ¿sí? También tuvo inicios con el señor Henry Hertz, en ese caso, el señor Guillermo Marconi. Ahora, importantes a que hay personas que hayamos que mencionar acá, pues, yo diría que uno de ellos fue Marconi, me parece a mí, el señor Hertz, en este caso, sin olvidarnos, sin nunca olvidarnos del señor Maswell, ¿no? En este caso. Pero, pues, digamos que si hablamos de hitos dentro de esto, yo diría que uno de los principales hitos dentro de esto fue el hecho de que se comenzaron a generar estas tecnologías de acuerdo al concepto, perdón, de acuerdo a ciertas cosas que comenzaron a suceder en este caso, como lo fueron las guerras mundiales. Bueno, ¿cuáles son las características de una antena realmente? Entonces, una antena básicamente se caracteriza por la densidad de potencia radiada, por su ganancia, por una cosa que se llama la directividad, por la relación delante-atrás, por la frecuencia o banda de trabajo, por la impedancia que ella presenta, por la carga al viento, por una cosa muy importante de conocer que se llama el patrón de radiación y el ancho de banda de la misma antena, o sea, el campo de frecuencia es donde ella trabaja supuestamente de forma adecuada. Entonces, por ejemplo, la densidad de potencia radiada se puede calcular puntualmente en ese caso como esa consideración que se mide por unidad de superficie en una... aplicando energía en una determinada dirección. Entonces, ¿cuál es la unidad de esto? Los vatios por metro cuadrado. Entonces, ¿cómo se puede calcular? Pues se puede calcular a partir de los valores del campo... de la parte real determinada vectorialmente del producto cruz, en este caso, del campo eléctrico y del campo magnético. La intensidad de radiación, por ejemplo, es una consideración que se da determinada, digámoslo así, de acuerdo a la posición angular de algunos parámetros de dentro de esto y se mide en vatios por estereo de radiación. ¿Sí? Esa es la potencia por unidad de ángulo sólido, en este caso. La potencia radiada, por ejemplo, nosotros la podíamos nosotros considerar también, acá en este caso, como una doble integral, básicamente, ¿sí? Determinando aquí un diferencial de superficie considerado para lo que es la función de potencia, en ese caso, de una misma antena. ¿Sí? La directividad, jovencitos, eso sí, bien importante, porque resulta y acontece que la directividad es como esa relación que existe entre la densidad manejada de potencia radiada en una aplicada dirección. O sea, de hecho, allí infringe también de forma puntual el que exista una distancia y una densidad de potencia, ¿cierto? En ese caso. Nosotros convencionalmente podríamos estar hablando y formalmente de antenas de referencia como son las antenas isotrópicas. ¿Ya? Entonces, digamos que la consideración de esto es que la directividad es una característica que a nosotros nos sirve para considerar es hacia dónde es puntualmente puede estar apuntando el, digamos que en ese caso la potencia de la antena a nivel de sus lóbulos en donde supuestamente en ese caso podríamos decir que es más aprovecharle la misma antena. ¿Cierto? Entonces, uno podría indicar que esa directividad puede involucrar el hecho de que se considere una posición. O sea, en otras palabras, las antenas dependen de la posición. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una antena isotrópica como pueden apreciar que es la supuestamente esfera que tenemos acá versus en ese caso comparado con la directividad que puede considerar una antena en ese caso diferente que es la que está acá en la pequeña o como le dice a esto en la pequeña rosca que tenemos acá en ese caso. De hecho, la forma en como se muestra la directividad de una antena isotrópica es una directividad digamos que muy ideal porque es un elemento radiante considerando radiación de cargas en todas las direcciones en una esfera específica. Entonces, de hecho, la forma más fácil de considerar una antena es considerar un radiador isotrópico como decía es un concepto teórico ¿por qué? porque con una antena de estas uno radia la potencia como se menciona acá de forma igual en todas las direcciones como les repito es un elemento radiante de referencia y es teórico no es nada más por ejemplo puntualmente a veces nosotros usamos las antenas isotrópicas para hacer mediciones y referencias con respecto por ejemplo a las antenas parabólicas en ese caso aquí tienen ustedes un ejemplo de lo que es una antena isotrópica y obviamente aquí estamos puntualmente hablando de que ella va a referenciar sus campos específicos de radiación de potencia en todas sus direcciones entonces sería algo bastante pero bastante supuestamente determinado de esa manera ahora ¿cómo se caracteriza una antena? habíamos dicho que uno de los parámetros característicos de las antenas son las ganancias entonces nosotros cuando estamos hablando de ganancia en este caso cuando hablamos de ganancia de una antena es la relación que supuestamente está considerada entre la relación que existe si la ganancia considera la relación que existe entre la tensión máxima captada por la antena y la tensión máxima captada por un dipolo entonces en ese caso pues obviamente esto se puede describir desde un punto de vista o un concepto logarítmico ¿sí? eso sería una ganancia y eso indica en ese caso que son básicamente cosas que dentro del recorrido de un circuito de comunicaciones son consideradas como efectos positivos de hecho la ganancia y la directividad tienen en ese caso una buena relación ¿qué quiere decir esto? aquí nosotros tenemos por ejemplo para mostrar un patrón de radiación de una antena en este caso que no es isotrópica que es altamente directiva porque los lóbulos de este específico patrón de radiación son dirigidos en este caso entonces digamos que la ganancia y la directividad podrían relacionarse en ese caso ¿sí? porque obviamente pues hay unas cosas que son muy similares como pueden mencionarse acá en cuanto a la forma como este tipo de factores se están determinando ¿cierto? entonces podríamos decir nosotros ¿sí? que la directividad es un valor teórico que ignora las pérdidas en tanto que la ganancia sí incluye las pérdidas entonces uno podría decir en ese caso que la ganancia podría relacionarse en ese caso como la directividad por el valor de la eficiencia ¿cierto? o sea lo que tan eficiente es un sistema o sea porque como obviamente estamos diciendo que la directividad es algo que ignora las pérdidas la eficiencia haría en ese caso su relación con la directividad para entregarnos realmente cómo se comporta a nivel de ganancia una antena ¿sí? entonces digamos que aquí es muy bueno tener modelos computarizados para calcular específicamente hablando el concepto de la directividad bueno acá por ejemplo podemos ver nosotros ¿sí? cosas como puntuales aquí tenemos un patrón de radiación bastante específico en donde esta antena está mostrando lóbulos ahora hay que considerar también cosas importantes las antenas no pueden crear potencia ¿sí? las antenas solo pueden direccionarla como para que de pronto entiendan eso otra de las situaciones fundamentales son las con las cuales nosotros vamos a describir qué tanto desempeño tiene una antena entonces eso se hace a nivel de dB y aquí tenemos una relación que existe entre lo que es el DBI y el DVD el DBI es el DBI referido al radiador isotrópico o sea son los decibeles que están en este caso relacionados en ese sentido por el radiador isotrópico pues es un usado de microondas el radiador isotrópico es básicamente una antena infinitamente pequeña sin cable alimentador que obviamente radia sobre el espacio libre que tiene un patrón esférico y el DVD es el DBI referido al dipolo de media onda que significan esos decibeles que están relacionados con un dipolo ideal que tiene que es también de media onda en una dirección máxima de radiación convencionalmente pues obviamente convencionalmente pues que es lo importante que uno puede relacionar el DBI y los DVDs que es en ese caso el DVD el DVD sería el DBI más 2.15 dB en este caso es una relación que supuestamente se encuentra de ajuste en los patrones de diseño acá tenemos por ejemplo formas también de especificar con ecuaciones obviamente la directividad pues obviamente la directividad se puede especificar en función de lo que son los ángulos de dispersión de los vectores de campo eléctrico y magnético la directividad también se puede especificar de otra manera por ejemplo acá se está considerando en ese caso que la directividad se puede medir de acuerdo a unos ángulos de hecho por ejemplo acá hay unos casos particulares con los cuales habría que revisar y determinar por ejemplo cuál sería el valor de la directividad entonces uno puede aplicárselo en este caso por decirlo así a esa relación de la directividad de acuerdo al concepto de dipolo que uno esté manejando de hecho no sé si de pronto sería bueno traerlo de una vez a consideración pero todas las antenas pueden ser cambiadas de acuerdo a su forma física por ejemplo aquí tenemos un horn un cono que tiene una dirección de propagación un poco diferente con respecto a las antenas que supuestamente tienen radiación en ese caso isotrópica como es el de la antena isotrópica o un patrón de radiación directivo como el de otra posible antena ¿cierto? entonces de acuerdo a la consideración algunas antenas pues muestran unos parámetros de rendimiento por ejemplo en este caso aquí tenemos nosotros una potencia radiada dependiendo de una antena ¿si? a una distancia determinada y eso nos va a indicar a nosotros que tan eficiente puede ser la antena ¿cierto? otra de las cosas importantes que están relacionadas con esto son la altura efectiva ¿por qué se revisan este tipo de cosas? porque este parámetro está relacionado específicamente con la potencia liberada a la carga de hecho esto hace que supuestamente una antena sea eficiente ¿cierto? entonces eso es una de las cosas que podríamos nosotros mencionar ahora de todos estos parámetros pues yo pensaría en este caso que uno de los importantes que hay que mencionar acá es su patrón de radiación ¿qué es un patrón de radiación? para una antena para una antena es la representación gráfica de las intensidades de los campos como se menciona acá o las densidades de potencia que tienen supuestamente una antena en varias posiciones angulares con respecto a su arquitectura física de hecho aquí podemos ver en ese caso que esto representa unos conceptos que se denominan lóbulos los lóbulos son estas curvas que vemos acá que es hacia donde se concentra el haz de potencia radiado de la misma antena entonces por ejemplo esta antena tiene cuatro lóbulos en donde uno de ellos es el lóbulo principal y los otros son lóbulos secundarios en donde podemos apreciar pues obviamente que ya de acuerdo a su posición de acuerdo a su especificación pues radia en ese caso un patrón de radiación valga la redundancia entonces por ejemplo los diagramas de radiación que se van a construir van a depender en ese caso de las características físicas de la antena que determinan las características de radiación en función de lo que es en ese caso el dispositivo por ejemplo aquí tenemos nosotros una antena altamente directiva con su patrón de radiación ¿cierto? entonces ¿cómo se dibuja esto? pues esto son unas ecuaciones entonces lo que realmente representa un patrón de radiación para una antena son las potencias radiadas en función de los álgulos que se están determinando por el despliegue de las cargas y obviamente esto especifica unas coordenadas esféricas en tres dimensiones entonces eso involucra el hecho de que nosotros lo que vamos a hacer es verificar esos movimientos de cargas como vectores rotantes ¿ya? entonces por ejemplo aquí tenemos nosotros patrones de radiación diagramas de radiación en este caso en donde aquí tenemos el isotrópico el sistema que es onidireccional y una antena tipo pincel en este caso que muestra un patrón altamente directivo ¿cierto? entonces fíjense que de acuerdo a esto los diagramas de redirección van a cambiar bastante ostensiblemente de hecho podremos decir nosotros que esta antena puede presentar o sea tiene un patrón diferente a esta antena que está acá esto en este caso muestra dos antenas ¿sí? en ese caso entonces ahora otra de las cosas importantes es entender que tenemos un plano H y un plano E determinado dentro del patrón de radiación eso que involucra que hay un plano para el campo eléctrico y un plano para el campo magnético de considerar acá pues aquí tenemos algunos de esos patrones de radiación ¿cierto? entonces por ejemplo aquí tenemos de acuerdo a ciertos dipolos por ejemplo este es el patrón de radiación determinado para un monopolo y los patrones de radiación determinados para un dipolo landelanda medios en este caso aquí está el patrón de radiación para lo que es una antena tipo HOR ¿cierto? en ese caso aquí tenemos un HOR con polarización en este caso ¿sí? y fíjense que de acuerdo o sea ¿qué indica esto? que ya lo que tenemos que mostrar nosotros es las polarizaciones en aplicación dentro de estos sistemas dentro de estos elementos radiantes ¿sí? por ejemplo acá tenemos nosotros una de las antenas más fáciles de hacer diría yo que son las antenas Yagi estas antenas Yagi supuestamente pues tienen patrones de radiación altamente directivos ¿no? en este caso y las low periódicas que son muy similares o sea son muy son muy en construcción muy diferentes perdón a las antenas Yagi en este caso estas tienen unas formas un poco digamos que particulares este es el diagrama de radiación de una antena isotrópica miren bien podríamos decir que cada cuadrito eso es un diferencial de carga que se especifica como parte del patrón de radiación de esta misma antena aquí tenemos una gama de radiación de una antena en GSM como pueden apreciar es una antena altamente directiva ¿no? en este caso donde aquí aplica aprecemos nosotros el lóbulo mayor y los lóbulos más pequeños de la antena ¿ya? ¿listo? bueno con base en esto pues podemos seguir hablando de los otros parámetros que tiene la antena por ejemplo la polarización entonces la polarización es una característica que está en función de la dirección dada de la antena la relación delante atrás en este caso que está expresada en Debes que está que es como determinar la ganancia máxima que está se determina del lóbulo principal de la antena y la ganancia máxima de cualquier lóbulo comprendido entre 90 y 270 grados con respecto al lóbulo principal ¿cierto? entonces en este caso son como las diferencias entre los lóbulos grandes y el lóbulo más grande perdón entre los lóbulos pequeños y los lóbulos grandes en este caso entonces la otra importante determinar son las frecuencias de trabajo entonces nosotros tenemos antenas para aplicar en ciertos anchos de banda en frecuencia y la impedancia normalmente es aquella característica física que ayuda a asociar la antena a cualquier sistema de comunicaciones en la cual se tiene que en el lugar entre los y y y Gracias.